Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends aquí en el canal. Hoy estoy con una persona que conoce bastante la comunidad de Legends y para los que no los conozcáis, aquella gente que me sigue por Kakarot, por Xenoverse y sepáis que he iniciado una nueva aventura en un nuevo juego de Dragon Ball, os presento a AlexMartisiu97. ¿Qué tal Alex? Buenas, buenas Mark. Primero de todo, gracias por invitarme a tu canal. Y los demás, pues bueno, para los que no los conozcáis, yo subo Dragon Ball Legends y la verdad es que, bueno, puedo echaros un cable. Vale, perfecto. Chicos, en esta nueva aventura van a venir nuevos cambios y uno de esos cambios son estos vídeos más interactivos, más entretenidos y hoy vamos a enseñaros algo realmente productivo para la comunidad de Dragon Ball Legends. Bien, se trata del modo cooperativo. Como ya sabéis, en Dragon Ball Legends hay un modo cooperativo que te permite jugar con amigos o con personas de tu hermandad. ¿En qué consiste ese modo cooperativo, Alex? ¿En hacer cuántas batallas de cuántos niveles? A ver, son tres niveles, ¿vale? Está la beginner, ¿vale? Que es la más fácil. Está la intermedia, que es un poquito más de dificultad, pero no es difícil. Y luego tenemos la avanzada, que esta normalmente suele ser más complicada que otras y aquí es cuando necesitas ya estar al acorde con tu compañero, porque la puedes liar, ¿sabes? Correcto. Entonces, nos vamos a ir al cooperativo. En este periodo hay que decir que el cooperativo se va actualizando durante más o menos, creo que es un periodo de unos 15 días, suele haber un evento cooperativo y después cambian el enemigo, cambian, creo recordar que los logros también los cambian, ¿no? Según el evento. Sí, suelen cambiarlo, en plan, tienes una semana que tienes que matar con Hybrid Saiyan, la otra con Saiyan, ¿sabes? Correcto. Depende del boss. Correcto. Para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, vais a tener una guía de principiante en el canal, en una lista de reproducción que voy a poner en portada. Entonces, nosotros estamos peleando contra Gotenks y los dos primeros niveles, que sería en castellano el fácil y el intermedio, son relativamente fáciles. No necesitas un personaje estudiado y pensado a conciencia para ganar el combate, pero en el nivel número 3, en el avanzado, la cosa drásticamente se complica. Y Alex y yo vamos a presentaros el personaje más óptimo para completar esta stage. ¿Y de qué personaje se trata? ¿De qué personaje estamos hablando, Alex? Estamos hablando del Goku Super Saiyan 3, el de color rojo, el que está en el Master Pack 3. Este personaje prácticamente lo tienen todos los jugadores del Dragon Ball Legends. Y es un personaje F2P, ¿vale? O sea, es el ideal y encima F2P, así que... Correcto. A ver, voy a explicar para la gente que no lo sepa, porque hay gente que aún no lo sabe. En cada boss, como veis, tenemos un apartado en el boss, sería Gotenks de color amarillo, que está con las 7 estrellas. Abajo tenemos la ventaja de elemento, lo que quiere decir que potenciaría una ventaja frente al enemigo si nuestra carta es de color rojo, como es este Goku Super Saiyan 3. Y eso sí, nuestro personaje debería de estar con un buen equipamiento, un buen banquillo y también, obviamente, el personaje contra más estrellas lo tengáis mejor y soulbosteado. O sea, el personaje desbloqueado con todas sus ranuras y al 100% cada una de esas ranuras, ¿no, Alex? Claro. Cuanto más, mejor. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñaros cómo, con este personaje, podemos derrotar a Gotenks si trazamos una buena estrategia y, además, lo derrotamos enseguida. Le quitamos... Bueno, aproximadamente le quitaremos un total de unos 15 millones de vida en un Rising Rush, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Entonces, ahora os vamos a enseñar el combate y, después del combate, hablaremos de otras posibles vías para poder derrotar a este enemigo. ¿Qué te parece, Alex, si empezamos el combate y le damos caña? Vamos para allá, hombre. Vamos a demostrar que este Goku sirve para algo. Vale, chicos, ya estamos con el Gotenks en Ultimate Showdown. Estrategia básica para poder derrotarlo, ¿vale? Ahora vamos a bajarle el escudo y nos vamos a guardar la Mine Ability. La Mine Ability de este Goku potencia los ataques de ondas de aquí y los ataques cuerpo a cuerpo un 10%. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora? Pues bueno, vamos a bajarle el escudo para asegurarnos nosotros el Rising la primera vez. Vamos a dejarle el escudo bajado, vamos a acumular el Rising y, cuando el personaje tenga el escudo recuperado, nos vamos a lanzar la Mine Ability. Va a crecer nuestro poder, le vamos a romper rápido el escudo y, después de romperle rápido el escudo, vamos a ir con el Rising Dual. Eso, con eso sería suficiente para derrotar a Gotenks. Vamos a mirar si la estrategia del personaje eficiente que estamos comentando funciona y ya veréis que realmente va a ser increíble. Recordad que la carta verde lo que hace es recuperar Ki de Goku, ¿vale? Ya he recuperado el escudo, me lanzo a la Mine Ability. Y ahora hacer todo el daño posible para que el Rising Rain sea increíblemente... Correcto. Mine Ability para adentro. Perfecto. Vale. Bajamos bastante el escudo. Ahora intenta hacer todo lo que pueda. Con paciencia, ¿eh, gente? Con mucha paciencia. Vale. Vale, un momento. Una, dos, tres. Sale el Rising azul. Vale. Verde. Amarillo. Amarillo. Pues vamos al amarillo. Si nos sale, podemos quitarle esos 15 millones, ¿eh, gente? Si nos sale. Hay una pequeña probabilidad de que lo esquive. No lo esquiva. No sale perfecto. Tiene 13 barras. Vamos a esos 15 millones. ¡24 millonacos! Ahora simplemente... Ahora simplemente... Este personaje, como habéis visto, está down. Ha sido un combate realmente genial. Genial. Y como veis, no hemos durado nada. ¿Que no, Alex? ¿Nada? ¿Duraste un minuto y medio? No ha durado nada. Recordamos la estrategia, ¿vale? La estrategia, como decimos, es un personaje eficiente. Tengo que decir que Alex lo tiene mucho más avanzado y mejorado el personaje. Yo no tengo personajes solbosteados de apoyo, por tanto voy con menos poder. Pero eso, si tienes el solbost perfecto y unos ítems de equipamiento buenos... A ver, te puedes apoyar en tu compañero. Pero vamos a repasar la estrategia. La primera fase, tenéis que recargar efectivamente el Rising Rush. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, Alex, en la primera fase? Entonces, primero de todo, el personaje empieza con todo el escudo a tope. Nosotros, tranquilamente, vamos a ir atacando, rompemos el escudo, dejamos que lo recargue. Y antes, antes, un poco antes de que recargue el escudo, lanzamos la Main Ability. Para que nuestras cartas de Strike y Blast tengan un 10% más de daño, ¿vale? Correcto. Luego, luego, cuando recupere el escudo, nos preparamos, vamos pegando todo lo que podamos para hacer más daño. Y cada vez rompe el escudo, ¡pam! Correcto. Y luego ya nos iríamos a lo que es el Rising. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en la primera rotura de escudo, lo aprovechamos para ganar el Rising Rush y tenerlo los dos a la vez. Entonces, nos guardamos la Main Ability y en el segundo round lanzamos la Main Ability. Tenemos unos de 30 a 40 segundos para que incremente nuestro poder. Utilizamos ese incremento de poder para romper el escudo por segunda vez. Consecutivamente le habréis bajado bastante vida y le lanzamos el Rush. Como habéis visto, si combináis el Rush en Perfect con los personajes bien optimizados, vais a quitar, como habéis visto, hasta 24 millones de vida. Que eso realmente es brutal. Ahora, vamos a dar pie para que veáis un combate con otros personajes. Para que veáis más o menos que no solo se puede ganar este combate con Goku Super Saiyan 3. Entonces, se puede ganar con otro tipo de personajes. Entonces, vamos a realizar otro combate y para que veáis la variedad y qué personajes son los más óptimos o cuáles tenéis que combinen con nosotros o con nuestros perfiles para poder derrotar con vuestros compañeros a este Gotenks. Vale, chicos, ya estamos otra vez en la Ultimate Showdown. Hemos cogido dos personajes diferentes. Yo he seleccionado a Gotenks, ¿vale? Y Alex a Trunks. Gotenks, ¿por qué lo he seleccionado? Pues bueno, es un personaje que entra en uno de los humons más recientes de Dragon Ball Legends. Por tanto, es un personaje que es transformable, ¿vale? Este personaje es transformable. La carta sin transformar no recupera vida. La carta transformada baja el coste de mis cartas y no sube el ataque. Por eso, tengo que transformarme. Tenemos unos 45 segundos de transformación. Y vamos a hacer lo mismo. Guardar el Rising para el segundo round, ¿vale? Entonces, Alex, ¿de qué trata tu Trunks? ¿Por qué es bueno para esta? Estáis aparte de la bonificación de color. A ver, este Trunks también es un personaje que está actualmente en los banners, ¿vale? Aparte que es un personaje que si os armeasteis, ¿vale? Tenéis dos tickets para que en garantizas lo podíais sacar prácticamente, ¿no? Este Trunks lo bueno que tiene es que cuando vosotros esquiváis, ¿vale? Pierde el vanish, ¿vale? Pierde el esquivo, pierde la evasiva. Con su carta verde, aparte de que recuperáis ki, como está pasando ahora, ¿vale? Tiráis al Gotenx hacia atrás, ¿vale? No os ataca, recupera Bannis. Luego, su coste de carta de Ultimate cuesta 45 y sus costes de carta de Blast y Strike bajan mucho, ¿vale? Aparte que tiene una Ultimate Skill que destroza. Perfecto. ¿Tienes el Rising preparado? Sí, vamos para allá. Vale, pues espérate un momentito. Le voy a tirar un... Vale, perfecto. No le voy a poder dar. Le doy el Rising. No, no me ha salido, pero bueno, da igual. Verde. No pasa nada, no pasa nada. Es que se han liado ahí un poquito las cartas en cuanto a combinaciones, pero bueno, igualmente, como veis, es un personaje... Son dos combinaciones de personajes. Si utilizáis el Rising en Dual, vais a quitarle más. Pero obviamente le hemos quitado 7 millones, pero de normal le hemos bajado bastante. A veces sí que es verdad que la aplicación... Amarillo. A veces sí que es verdad que la aplicación, el Dual, a veces no se sincroniza bien. Ahora nos ha salido un Perfect. Vamos a quitarle bastante vida. Pero lo hemos derrotado también súper rápido y súper fácil. Con una combinación de Goten, Super Saiyan y Trunks. Habéis visto que el combate ha salido. Entonces, lo que ha dicho Alex es verdad de su Trunks Super Saiyan. Todas las estadísticas. Podéis tirar para atrás para mirar el vídeo. Y, muy importante, las estadísticas del Goten, Super Saiyan. Siempre prioridad de color. Rojo, ¿o no? Siempre, siempre. Aunque haya ahora un tag que os dé más para los colores verdes, no pongáis un color verde. Porque el color verde va a aguantar un Strike o dos Strikes del Goten transformado. Y eso es perder la partida tontamente. Siempre ponedlos de color rojo. Correcto, correcto. Entonces, chicos, yo voy a despedir aquí el vídeo. Esta serie de vídeos requieren, pues bueno, más tiempo de grabación. Por tanto, os agradecería mucho que le dieseis al botón de like. Como ya habréis visto anteriormente, podéis encontrar en la descripción, dejar el canal de Twitch de Alex donde hace directos del Legends. Podéis realizarle cualquier pregunta. Y yo voy a dejar mi canal de Twitch donde estamos también realizando directos, pues bueno, de Dragon Ball Legends y otros videojuegos de Dragon Ball. Recordad que si queréis que hagamos Summons Duales, si queréis que sigamos haciendo cositas de estas, PvP y esas cosas, podéis dejar vuestro like. Alex, gracias por estar aquí hoy. Y bueno, iremos informando de los truquitos y de las cositas más eficientes en el Legends, tanto Alex como yo y los dos juntos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, Alex. Hasta la próxima. ¡Chao! Adiós, gente. Hola Saiyans, perdonad que os moleste. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría deciros, ¿quieres verme jugar al Dragon Ball Legends y preguntarme cualquier cosa? Ahora puedes hacerlo a través de mis directos de Twitch. Lo tenéis en la descripción donde pone Directos Dragon Ball. Ahí te puedes crear una cuenta, seguirme y es muy fácil. Además, que me puedes seguir de forma gratuita. Por las noches solemos estar en directo y aprendamos todos juntos sobre este videojuego. No obstante, os voy a dejar todas las guías en el canal para que aprendáis y para que disfrutéis más del juego. Y nada chicos, nos vemos en Twitch y os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal!